Música Muy buenas a todos Marvel's Hunters, aquí su amigo el Master Wild Y en esta ocasión me toca traerles el top, el primer top que voy a hacer Acerca de uno de mis mangas favoritos El manga de Rockman X y sus momentos más épicos según mi opinión Así que comencemos En el puesto 5 tenemos a Storm Eagle contra Rockman X Una épica pelea sin campaña Donde a pesar de que Storm Eagle era un Hunter de clase A y muy superior a X El supo como sobreponerse a esta situación Dándonos una increíble pelea Aunque yo recuerdo que Storm Eagle no era muy fuerte en el juego Pero aquí nos dieron un deleite También cabe añadir que me gustó como X aprovechó la ventaja en el área de pelea Para poder de alguna forma estar en una condición mucho mejor Para poder darle un X Buster a las alias de Storm Eagle y así poder derrotarlo Aunque X realmente le dolió tener que derrotar a otro de los Marvel's Hunters Que fueron antiguos compañeros de él y Zero Dio mucho a pene especialmente porque vimos un flashback sobre Storm Eagle y Zero En sus días como equipo Que demostraron ser un gran dúo a pesar de los conflictos que tuvieron al principio También supimos de que Eagle tenía una novia llamada Teal Que bueno, ella terminó muriendo en una de las tantas peleas contra los Mavics Desde ese entonces Eagle decidió unirse a la rebelión de Sigma Aunque al final, él más que todo quería instruir a X en el arte de la pelea aérea Y lo supo hacer Al final le dieron una despedida digna a este gran Marvel's Hunter Ahora le toca el turno a la pelea contra Chill Pinwick En esta ocasión X no tenía mucha experiencia Ya que esta era una de sus primeras peleas Chill Pinwick varió el piso fácilmente con él Pero gracias a Mart Después se pudieron igualar las cosas Aunque al final Para la victoria X tuvo que sacrificar la vida de Mart Para poder derrotar a este Maverick En una escena muy triste Sobre todo para X Mart era otro Maverick Hunter Un gran amigo de X Que subieron misiones juntos Antes de que inicien las guerras Mavericks Se podría decir que fue un mentor para él Como también lo era Zero Al final X se entierra el cuerpo de Mart Y le promete que él protegerá a los inocentes de los Mavericks Y no dejará que sus sacrificios sean vano Aquí podemos ver como Iwamoto Crea nuevos sus propios personajes Para darnos una nueva visión Darnos a entender ese gran peso de X En cuanto a lo que respecta a perder a sus amigos Y como tiene que aún así Seguir adelante Para detener la guerra Ahora tenemos en este puesto A la pelea El duelo Mejor dicho Entre Armadillo y Rockman X Este Maverick tenía unos principios de Samurai Y él tenía batirse en un duelo uno a uno contra X Aunque esto no le gustó para nada a Sigma Incluso le hizo una cicatriz en el ojo Y le advirtió de que si no cumplía con su misión Él mismo terminaría destruyéndolo Así que estos dos se enfrentaron en una pelea titánica ¡Uff! Increíble El Armadillo es uno de los Mavericks más difíciles que se me hizo derrotar Pero aquí Iwamoto hizo un increíble trabajo Una pelea increíble Sensacional Épica Llena de emociones Después de un largo intercambio de golpes Con todo el arsenal de estos dos guerreros X pudo hacerse con la victoria Gracias al poder de Spak Mandrill Que dejó deshabilitada la armadura de Armadillo Tal y como pasa en el juego X quería perdonarle la vida a Armadillo Pero él prefirió suicidarse Antes de que Sigma pueda ver su fracaso que tuvo en su misión X termina llorando Y Armadillo Como un acto de respeto hacia él Le termina dando un chuchif con su arma especial Después de eso sucede un evento muy trágico Así que les recomiendo que vayan a leer el manga Y vean como se desenvuelve todo esto Y ya nos estamos acercando al final del top Pero aquí no tenemos una pelea precisamente Sino el evento principal del manga El enfrentamiento final entre Rockman X y Sigma Aquí después de todo ese largo camino Después de todas esas duras batallas Después de ver a tantos enemigos y aliados caer X con su armadura full Está listo para encarar a su enemigo Al líder de esta rebelión Aquel que fue su ex comandante Y él está más que dispuesto a detenerlo Para evitar de que la humanidad termine destruyéndose Iwamoto supo muy bien crear el ambiente perfecto Un perfecto escenario Esto si deberían hacerlo anime Precisamente Espero que Capcom lo haga Ah bueno Capcom Ay por dios Tanto material para un anime Y aún no se usa Y en el puesto número uno tenemos a la pelea Oh no perdón Al rape extremo que le da Mega Man X A Vile Después de que Zero se sacrificó Para darle a X una oportunidad Para derrotar a su eterna rival Este se enfurece Toma el Buster de Zero Tal y como fue haciendo el videojuego Esto simplemente me llenó de emoción Antes siempre quise ver Cómo lo adaptaría en esto al manga Y uff que Iwamoto me dejó más que satisfecho Un trabajo eficiente X con todo su poder Logra derrotar a Vile Y este termina Con sus últimos esfuerzos Tratar de herirlo Pero al final X lo remata Y deja su cadáver en el suelo X se va con una gran victoria Listo para enfrentar a su último enemigo Increíble Realmente Iwamoto es el mejor Eso sería todo Marvel's Hunters Se despide su amigo Vile Master Espero que les haya gustado el top Y ustedes que opinan Que momentos memorables y épocas Se acuerdan del manga de Rockman X Bueno ya es hora de ir a cazar a Aragamis El juegazo de God Enter Resurrection me espera Uff realmente se los recomiendo Algún diario y un video Dedicado a este videojuego también Hasta la próxima Gracias por ver el videojuego Gracias.